Vamos a ver el iceberg de los media en videojuegos de AkaEntreGeeks, ok? Así que a la de 3, 1, 2, 1 Hoy vamos a hablar de la los media, ese material audiovisual perdido que atormenta a muchos internautas por lo curioso que puede llegar a ser estos La los media abarca todo, cómics, películas, animación, música, arte y libros Y por si sola se podría ser un mega iceberg que recopilara los casos más curiosos Pero en esta ocasión estamos reunidos para ver el material perdido más importante y cuanto a videojuegos se refiere Sin nada más que decir, comencemos con el iceberg de la los media de los videojuegos Allá por mediados de la época de los 2000 se comenzaba a esparcir muchos rumores acerca de los videojuegos Gracias a videos de curiosidades loquendo Y a personas que se inspiraban de los videos gringos como el Angry Video Game Nerd El punto es que entre los rumores más sonados, ¿será que existió un poco? Sí, pero es que, o sea, Angry Video Game Nerd de verdad habla mucho de videojuegos Sabe mucho de videojuegos y se lleva mucho con los juegos Eso es que sí que es un crítico de verdad O sea, de verdad lo dice Y es muy bestia Por del Super Mario Bros. original para el Atari 2600 Y esas declaraciones se sostenían a base de imágenes A primera instancia esto parecía totalmente ilógico Ya que el gigante japonés no tendría motivos para colaborar con su moribunda competencia Siendo Nintendo y Atari respectivamente Al tiempo también se habló de un por de Donkey Kong para la misma consola Al ser juegos tan antiguos y que muy poca gente conocía su existencia Se le catalogó por un tiempo como material perdido Eso hasta que el caso fue más compartido y las páginas de ROMs tomara más importancia Hasta entonces nos enteramos de que estos juegos verdaderamente existían Y esto era porque no eran juegos de la NES y no eran juegos de arcade Pero sí que existió un juego de Nintendo, Porteo al Atari, que se encuentra perdido Hablamos de Circus Charlie El clásico juego del payasito que tenía que saltar aros de fuego Este estaba siendo desarrollado por la empresa Parker Brothers La misma que creó el juego de mesa Monopoly El título estaba planeado para lanzarse en septiembre de 1984 Y hasta estuvo presente en la lista de videojuegos del Consumer Electronic Show de 1983 Pero en ese mismo año la división de desarrollo de videojuegos de Parker Brothers cerró Dejando en el olvido el Porte Circus Charlie GTA para la Sega Saturn La Sega Saturn fue una de esas consolas más curiosas de la época pionera en el 3D Y es que en este punto muchas compañías se vieron vueltas en apuros Gracias a un nuevo competidor en el mercado Sony con su Playstation Si hasta Nintendo sintió el gran impacto que provocó esta nueva consola Las demás empresas como Atari, SNK y Sega quedaron relegadas a un tercer plano Y encima muchas compañías preferían crear videojuegos para las consolas más populares Provocando que muchos proyectos pensados para estas plataformas se perdieran en el olvido Uno de esos proyectos fue el port cancelado de GTA para Saturn Tras su éxito inicial en el mundo de la PC Rockstar decidió trasladar su juego más popular al mercado de las consolas El primer GTA se tenía planeado dos ports para las consolas de Sony y Sega Pero debido a la falta de presupuesto Solo se podía lanzar una versión Y al ver el fracaso de la Saturn en Norteamérica Solo se lanzó para la Play Aún así existió Ah, qué penita Me da mucha pena lo de Sega Siempre quise jugar con una Sega y nunca he podido Pero me da mucha pena oír que se cancelaron un montón de juegos porque fue un fracaso Una demotécnica que jamás fue lanzada al público Por lo que se sabe, este juego utilizaba el motor gráfico de Clockwork Knight Tendría una resolución de 320x200 Y algunos aseguran que esta versión podía haber sido superior Eso jamás lo sabremos Y hasta ahora solo nos podemos conformar Con algunas imágenes y artículos promocionales Que aparecen en revistas de videojuegos de la época Brickraft Para nadie sorpresa que algunas personas relacionan el juego de Minecraft con los bloques de Lego Y es que comparten la misma mecánica que sería la creación de estructuras con bloques Pero nadie pensaría que Lego estaba interesado en crear un juego colaborativo con Mojang Los inicios de este proyecto se remontan allá por el año 2011 Año en que Minecraft por fin había salido al mercado oficialmente En septiembre de ese mismo año Notch publicaría en su Twitter que estaba trabajando en un nuevo proyecto Llamado Rex Gone Doe Un día después publicaría una imagen muy ambigua Incitando a los usuarios para que descubrieran que era lo que estaba trabajando No supimos nuevas noticias del proyecto hasta 2012 Donde se anunciaría su cancelación Durante casi toda una década Cada el proyecto de Rex Gone Doe era todo misterio Hasta que en diciembre de 2020 Lego lanzaría su serie de podcast para celebrar su 25 aniversario Adentro del mundo de los videojuegos Y su primer episodio trataría del juego cancelado entre Mojang y Lego Siendo este el misterioso proyecto que Notch había anunciado en 2011 Este rescindiría al nombre de V-Craft A pesar de que Mojang estaba en sus inicios La popularidad de Minecraft era suficiente para sustentar algún nuevo proyecto De igual forma Lego estaba en una etapa de desarrollo para su compañía Donde quería expandir aún más su universo Estas dos necesidades se juntaron cuando Notch contactó a Lego para una colaboración El juego tomaría la jugabilidad de Minecraft Siendo un juego de construcción en primera persona Con la diferencia en que existirían más bloques y piezas Para hacer construcciones diferentes Básicamente todo el repertorio de piezas Lego metida en Minecraft La idea comenzó ambas partes Y Notch se dispuso a crear un prototipo Que tendría listo en algunas semanas después Esta demo se conformaba de un terreno verde hecho de piezas Lego Aquí podríamos poner diversos bloques que podríamos aparecer de nuestro inventario Y citando las palabras del colaborador Daniel Kaplan A comparación de Minecraft la complejidad es mucho mayor Debido a la gran variedad de ladrillos de Lego El motivo de su cancelación fue debido a dos factores Por una parte los ejecutivos de Mojang Estaban interesados en centrar el trabajo en sus propios títulos Y por otra parte los ejecutivos de Lego Pedían más de lo que un equipo pequeño podía ofrecer Por esto fue que se canceló el juego Y de hecho Lego no descartó la idea de crear un juego con esta temática Incluso estuvieron en planes de comprar Mojang Hasta la actualidad el juego está completamente perdido Y Lego no ha dado indicios de querer liberar el material Lo único que se ha podido rescatar son los testimonios del podcast Y algunas imágenes que la misma empresa publicó en Twitter ¡Oh, qué pena! Oye, pues pintaba bastante bien Al menos lo que es la simulación de lo que sería el juego Hubiera sido muy guay No, no me quejo, la verdad No, pero sería bastante guay que Lego tuviera algo del estilo Pues sí ¿Tú estás de acuerdo? Pues Luna dice que también Luna está de acuerdo, le gusta Lego ¿A que sí? Pues sí, Luna lo dice ¿Veis? Si Luna lo dice Es la verdad Que hubiera molado Yo no tengo Legos No, pero me gustaría Quería comprar los Legos de Super Mario A Lunita le parece guay ¿Verdad, Lunita? Bueno Pues sí, pues sí, le parece Le parece No Pero tengo muchas ganas de volver al Minecraft Ya volveré Ya volveré Akira el videojuego En la década de los 80's Estrenaría una de las cintas de anime más importantes para el mundo de la animación Hablamos de Akira La película tuvo un impacto tan enorme Que muchas compañías se interesaron en crear un videojuego Basado en sus personajes e historia De aquí es donde nace Una de las leyendas más antiguas La cual no habla del juego perdido hecho para la NES Lanzado en el mismo año que la película A pesar que todas las especulaciones Y algunas contradicciones Este juego en verdad existió Y solo fue comercializado en el mercado oriental De ahí que los occidentales Consideraran al juego como una simple leyenda Pero lo que no muchos se llegaron a enterrar Fue de otro juego de mayor calidad Basado en Akira Que se encuentra parcialmente perdido Se trata de un segundo intento De llevar a Akira a las consolas de sobremesa Hecho por TQ Edge Este estaba planeado como un lanzamiento multiplataformas Siendo la Super Nintendo La Sega Genesis La Sega CD La Game Boy Y la Game Gear Las consolas destinadas El juego se dio a conocer Gracias a una entrevista A un desarrollador de videojuegos Llamado Jim Gregory El cual compartió su experiencia de trabajo En un proyecto de un juego de Akira Para la Super Nintendo El proyecto estaba en manos De la desarrolladora Black Pearl Pero estos decidieron pasarle la tutela A TQ Edge Para concentrarse en la versión de Game Gear Se... Uy está chulito Según Gregory Las exigencias de la compañía Eran excesivas para una plataforma Tal limitada Como lo era la Super Nintendo Esto provocó la renuncia Del programador principal Lo cual desencadenaría En una serie de sucesos Que acabarían con la cancelación Del mismo juego El único material promocional Que se logró rescatar Fue una oferta en forma de cupón Adentro de algunos VHS De la película Donde se ofrecían 5 dólares de reembolso En la compra de una copia De la peli o del videojuego Curiosamente TQ Edge No se rindió a la hora De hacer un videojuego de Akira Y en 1994 Lanzó una versión Totalmente diferente A la antes mencionada Para la Commodore 64 Cabe mencionar Que este juego Es considerado por muchos Como el peor juego En el catálogo De ambas consolas El misterio se Ostras El peor juego Y el peor juego Es de Akira Ostia Wow Nadie lo pensaría Durante varios años Hallando videos De la Consumer Electronics Show Donde se podía ver Una demo del juego Y algunos artículos De la época Donde se podía leer Sobre el juego Eso hasta que en 2019 Un usuario llamado Patrick Scott Subió una ROM Perteneciente a un prototipo De la Sega Genesis No fue hasta entonces Que pudimos ver el detalle De cómo era el juego El gameplay era muy diverso Y bastante ambicioso Para la época Siendo el primer nivel Una sección de conducción Donde controlábamos a Tetsuo A mí el nivel de la moto Me parece muy chulo Y más para la época Posteriormente pasaríamos A una zona Donde la vista Se cambiaría a primera persona Donde podríamos emplear Los nuevos poderes De Tetsuo Contra el personal Del hospital La siguiente sería Una zona de plataformeo En las alcantarillas Con Kaneda De ahí se irían Alternando estos niveles Hasta llegar al final El cual está inconcluso Debido a que la demo Solo abarca el 30% De la idea inicial Que tenía del juego Al ver este título Vemos que se trataba De un juego muy ambicioso Que quería romper Con todos los estándares De los videojuegos Hasta la fecha Alternando entre jugabilidad Y gráficos La razón de por qué Este juego Está parcialmente encontrado Es porque el juego Está inconcluso Y encima Algunas personas Que asistieron Al Consumer Electronic Show De 1994 Aseguran que esta demo Le faltan niveles Que si se pudieron ver En el evento Qué pena O sea que encima Tenía más niveles La demo Eso sí me da pena Si no estuviera hecho Sería en plan De bueno Queda como los media De algo que se iba a hacer Pero si ya estaba hecho Y está perdido Da mucha pena Aunque fuera un juego De mierda ¿Vale? Aunque fuera un juego De... Que quedara de pena Me da igual Es una pena Este es uno De los juegos Más curiosos De todo el iceberg Ya que muchos Ponen en tela De juicio Su existencia Y por lo tanto Sí debería ser considerado Como los media En fin Que Yeah Yeah Vive Sai Se trata de un supuesto Juego desarrollado Para la NES Siendo anunciado En un servicio De compra de videojuegos Por correo Y algunas revistas De videojuegos Hicieron mención Del título En su momento Del mismo No se sabe casi nada Ni su historia Jugabilidad O personajes De ahí que muchas personas Aseguran que el juego Nunca existió Pero algunas otras Aseguran De que este no es el caso Ya que existe la evidencia De que las distribuidoras Reconocían a este juego De ser así Se trataría del mayor caso De los media En los videojuegos Siendo el título Lo único que conocemos A lo largo de los años Muchas personas Aseguran Que tiene una copia Del juego Y algunos otros Han subido gameplays De dudosa calidad Pero hasta la fecha Nada es seguro Una de las teorías Que acompañan a este juego Es que se trata De una mala traducción De algún otro título Siendo que la revista Lo llamaban de una forma En las distribuidoras De otra También se habla De una confusión De nombres Con otro juego Para que se hayan confundido Creo que era muy malo Ese juego Que estaba poniendo En pantalla Creo eh Que lo vimos En un iceberg De juegos malos No todavía No he jugado Ninja Kaigen Pero le tengo Muchas ganas Doom Absolution Para este puesto Les debemos hablar Un poco De lo que pasó Con Doom 64 Y es que Debido a los cortos Tiempos de desarrollo Del equipo De e-Software Y algunas limitaciones De la Nintendo 64 El modo multijugador Que he descartado Del corte final De Doom 64 Y esto provocó Mucho descontento Entre los fanáticos Y los críticos Ya que el resto De juegos En primera persona Para la N64 Si tenían este modo Fue de ahí Que se comenzó El desarrollo De una secuela Para este juego Llamado Doom Absolution Siendo su fuerte El deathmash Los motivos De su cancelación Son variados Por un lado El motor gráfico Que habían utilizado Para Doom 64 Ya se veía anticuado Entre los shooters Contemporáneos También gran parte Del equipo de desarrollo Fue trasladado Para crear el port De Quake Para la Nintendo 64 A meses de su anuncio La desarrolladora Dio a conocer Que ya no trabajaría Más en el título Y hasta la fecha No se ha encontrado Algún ROM Demo O tan siquiera Una imagen De cómo se vería El juego A palabras del mismo Diseñador De niveles de juego Tim Hiddler Los archivos del juego Deben ser difíciles De recuperar Debido a que están guardados En las descontinuadas Plataformas De la Nintendo 64 Hubiera molado Ver aunque fuera un poquito Aunque no tuviera La misma calidad De lo que se esperaba En esa época No hubiera estado mal ¿A que no? ¿No? ¿Tú opinas que no? Bueno Pues Luna opina Que no Que le hubiera gustado ¿A que sí? ¿Sí? Bueno Tú sabes Tú sabes Fascination Arcade erótico De Nintendo ¡Hala! Para este puesto También debemos De hablarles un poco De la trayectoria De Nintendo De los videojuegos Puede ser Que lo viéramos Creo que me suena De algún iceberg Que hemos visto En la década De los 70's Nintendo incursionó Por primera vez En este nuevo mercado Con algunos aparatos Y juguetes De entretenimiento Electrónico Uno de los más curiosos Era una máquina arcade Que tenía una pistola Láser La cual recibía El nombre de Gilgumman Simulation System En esta arcade Se reproducía el video De un vaquero Que apuntaría a la cámara En esto aparecería Un flash que indicaba Que debíamos de disparar Con la pistola Dependiendo si la máquina Registrar el disparo o no La secuencia de video Sería cambiada Por un acorde Era una tecnología Muy arcaica Y que muchos A duras penas Consideraban un videojuego Pero la verdad es Que este juego Se convertiría En una legendaria Máquina arcade Lo que pocos saben Es que junto con esta máquina Se creara otro juego Con una jugabilidad similar Pero con temática Completamente diferente Fascination Fue el nombre Que se le dio A esta arcade Y se trataba De un video De una modelo sueca Que utilizaba Un vestido de noche La chica en varios puntos Haría una pose sugerente Y es ahí Cuando el jugador Debía accionar el gatillo Y apuntar a la ropa Con el fin De desvestirla Progresivamente Hasta dejarla En paños menores De este juego Bueno Tampoco es para tanto Hay un montón De juegos así De este estilo Incluso en Playstation El juego solo se tiene El registro De algunos prototipos Que fueron instalados En bares Y centros nocturnos De la ciudad De Shin y Yuku Esto se hizo Con la intención De llamar la atención De los periodistas masculinos Aún así Nintendo jamás Tuvo la intención De seguir creando Más máquinas arcade De este estilo Las teorías apuntan A que el mecanismo Era más complejo Que el juego Del vaquero O que simplemente La compañía Quería dar una imagen Más familiar A sus comunidades Jamás sabremos la verdad Pero lo que sí se sabe Es que hasta la fecha No se ha encontrado Ninguna máquina sobreviviente Convirtiéndolo No solo en el único Juego erótico Creado por Nintendo Sino también En uno de los juegos Más misteriosos De la compañía Bueno Esto está curioso Señor gamer Gracias por el solo Está curioso Porque veniendo De Nintendo Nadie se lo espera Nintendo es muy especial Con esas cosas Así que Taxi Driver El videojuego Hola Taxi Driver En la época De la Playstation 2 Y la Xbox clásica Se dio mucho Una tendencia Que involucraba Las películas De mafiosos Con los videojuegos Scarface El padrino Perros de reserva Son algunos ejemplos De películas De atracos Mafias Y disparos Que tuvieron Su salto Al mundo digital Esto claramente Se ve influenciado Por la saga GTA Todos querían Su propio juego De Gansers Y la mejor forma De hacerlo Era con una franquicia Ya iniciada Con esta premisa Y con la fecha De aniversario Número 30 La desarrolladora Papaya Studios Y la distribuidora Majesco Entertainment Tenían preparado Un videojuego Que servirá como secuela De la película Taxi Driver La demo del juego Fue presentada En la E3 Del 2005 Y anunciaba La fecha de salida Para primavera De 2006 El juego Tuvo buena recepción Entre gran parte De la audiencia De los conferencistas El juego Va a ser el clásico Sandbox De mundo abierto Donde pudimos Explorar el mapa A pie O en nuestro taxi Contaríamos con Un gran arsenal De armas Y nuestra misión Principal sería Acabar con las bandas Criminales De Nueva York Uno de los puntos Más curiosos Y que se diferenciaban De otros juegos De su tipo Era que si asesinábamos A personas inocentes En las secciones libres Afectaría la salud mental De Travis Hasta el punto De atentar Contra su propia vida Otros aspectos Que se proporcionaron En esa E3 Era que habría Varias misiones Secundarias Que involucrarían A nuestro oficio Como taxistas También que toda La banda sonora Sería acorde A la década De los 70's La razón De su cancelación Fue que la distribuidora Mayesco Entertainment Enfrentó una severa Crisis financiera A finales de 2005 Y no tuvo el presupuesto Necesario Para acabar con el proyecto Y mucho menos Publicitarlo Y distribuirlo El prototipo Mostrado en la 3 Se encuentra perdido Y se cree que está guardado En los equipos De la compañía Lo único que tenemos Al alcance Es el trailer Mostrado en la conferencia Y algunas capturas Que muestran Como era Que pena Esto si me habría gustado Mucho Se hubiera molado Un montón Pintaba bastante bien Ojalá algún día Quisiera sacarlo Se veía muy bien Si No entiendo Por qué se canceló Halo The Ace Como muchos saben Hasta hace unos años La saga Halo Era una de las propiedades Más importantes Con las que contaba Xbox Y una de las pocas Siendo una buena gallina De los huevos de oro Que atraía a las personas A comprar sus consolas Era casi imposible Pensar que se desarrollaría Una versión Para alguna consola De la competencia Y menos para una consola Portátil Este es el caso De Halo The Ace El juego se dio a conocer En el 2007 Gracias a algunos videos E imágenes Que mostraban Un equipo de desarrollo Jugando una partida De Halo En la portátil De Nintendo Este saltó Rápidamente A lo más unado Entre la comunidad Del juego Siendo tomado A modo de broma Por los factores Ya antes mencionados Pero no fue hasta Que IGN Comprobaría que Si se estaba trabajando En una versión De Halo Para DS Dado algún tiempo Microsoft Para el desarrollo Del videojuego Por los evidentes Contrapuntos Que tenía lanzar Este proyecto Dejando a esta demo Como material perdido Que jamás quieren Que probemos O que volvamos A mencionar Durante algún tiempo Muchos usuarios En foros de internet Y en videos de YouTube Aseguran que poseían La ROM del juego Y dejaban enlaces Para correrlo En un emulador O en una R4 Lastimosamente Todos estos supuestos juegos No eran más que Mods de Call of Duty Con texturas cambiadas Para hacerlo parecer A Halo Como dijimos No hay manera De jugar este título A la actualidad A menos que se logre Filtrar De los archivos De Microsoft Hubiera estado Bastante chulo Pero no La verdad Hubiera estado guay Aunque no descarto Que en un futuro Hay algo Porque Nintendo Y Microsoft Tienen ahí Buen rollitos Se llevan bien Así que Bueno Oye Oye No hay que descartarlo Se ve muy difícil Pero a lo mejor Hay algo A futuro Ah y para los que Estés llegando ahora Estamos viendo El iceberg De la luz media En los videojuegos Habrá algunos Que os suenen De otros icebergs Que hemos visto Y otros que son De aquí Totalmente ¿Vale? Lady Ness A pesar de la enorme Popularidad De los emuladores Hoy en día Por inicios De la década De los 90 Era casi inimaginable Que pudiéramos Corrar juegos De consola Desde nuestros Ordenadores Pero los avances Gráficos Y procesamiento Lograron esta hazaña La historia De los emuladores Es bastante antigua Y se han perdido Varios datos Y aportes A lo largo De los años Uno de los más Importantes Es Lady Ness El que muchos Consideran Como el primer Emulador de Ness De toda la historia El mismo Fue creado Por el programador Ruso Alex Kavrovsky El cual utilizaba El seudónimo De Lady En foros de internet Y de ahí El nombre De su emulador La primera vez Que se escuchó De este programa Fue el 8 de septiembre De 1996 Cuando Alex Lanzaría La primera beta Pública Este se trataba De un emulador En una etapa Muy temprana De desarrollo El cual solo Era compatible Con una limitada Lista de juegos También se reportaban Varios errores Gráficos A la hora De la ejecución Y una mala calidad Del audio En algún punto Del desarrollo Y el programador Marat Faisulling Le ofreció colaborar En el proyecto Para mejorar Su emulador Pero debido A diferencias creativas Ambos programadores Decidieron trabajar En sus propios proyectos Marat tomó Como base Lady Ness Para crear Su propio emulador El cual se llama A.Ness Una vez salió Al mercado Con un precio De 3 dólares Lady Ness Logró hacerse Buenas críticas Ya que hasta la fecha Era el emulador Más completo Que se podía encontrar En el mercado Una de sus características Más notorias Era que para los ROM Se utilizaba un formato Llamado Punto Ness Formato que hasta la actualidad Se sigue utilizando Aún así Con la salida De emuladores gratuitos La popularidad De Lady Ness Se vio en caída Hasta la fecha No se conoce De alguien Que tenga los archivos Del emulador Y es imposible Volver a descargar El programa Ya que los servidores FTP En los que se alojaba Fueron cerrados Ya hace varios años Una lástima Ya que si no fuese Por este proyecto Jamás se hubiera Popularizado El formato Punto Ness Y si La historia De los emuladores Es super interesante Como fueron saliendo Es una pasada Argata Este se trata De un título Survival Horror Que iba a salir Para la Sega Drinkas En 2001 Y va a ser Desarrollado Me da mucha pena Todos los títulos Perdidos de Sega Pero mucho Porque es seguro De que no los vamos A ver en ningún lado No parece que Sega Este por sacarlos Targeto por la empresa No chiche Y su director Iba a ser Federic Reynald El mismo que se encargó De crear la saga Alone in the Dark La trama del juego Va tras Hostia Lo hacía el mismo De Alone in the Dark Oye pues si eh A ver Es verdad Que el control Ha envejecido Mal Pero oye Not bad No Not bad Osea Not bad La historia Estaba muy chula En Romania En el año 1929 En un pueblo Que fue destruido Por un deslizamiento De tierra Debido a un misterioso Terremoto Donde una ciudad Subterránea Llamada Argata Se encuentra En dicha ciudad Donde el diablo Había sido atrapado Y está intentando Su escape Kirk Nuestro protagonista Se encontrará Con una serie De personajes En los pueblos Muertos vivientes Fanáticos De una secta malvada Monstruos Demonios Soldados Monjes Sacerdotes Y el sentinela Que es la personificación Definitiva Del diablo Su sistema De juego No se iba a diferenciar Mucho de Alone in the Dark Siendo la exploración De pueblos Y montañas La mayor parte De la experiencia También se iban a incluir Puzzles Y combate Contra distintos Monstruos Los motivos De su cancelación Fueron que Sega atravesó Su peor crisis Financiera Y tuvo que cerrar Su división Dedicada al desarrollo De consolas Descontinuando así Ladrincas De igual modo Dejó de brindarle Apoyo a los proyectos Que aún estaban En desarrollo Como el caso De Argata En el proyecto De estos años Se ha logrado Rescatar varios artículos En revistas Y artículos Que documentan La existencia De este juego De igual modo Muchos ex empleados De la desarrolladora Brindaron más información Sobre el título En 2018 Se encontró Una subasta De CD-ROMS En Ebay Entre los cuales Se encontraba Un prototipo De Argata El mismo fue comprado Por un usuario Llamado Lauren Tiempo después El mismo usuario Subió el contenido Del CD A páginas de ROMS Para poder probarlo En emuladores De igual forma Un trailer De una versión Temprana del juego Fue liberado A un antiguo desarrollador Por lástima Jamás podremos saber Cómo iba a ser El juego En su etapa final Siendo uno de los juegos Survival Horror Con más potencial De aquella década Me da mucha pena Se ve súper bien Se ve muy interesante Y se ve muy chulo Me da mucha rabia Y encima Era del mismo Del Dallon in the Dark Dallon in the Dark Está muy chulo Y a mí me estaba Gustando mucho El problema Ya sabéis Lo que pasó Con el control Pero oye A futuro Tengo que volver Estaba muy bien Y este tenía Muy buena pinta En fin Me da mucha pena Pobrecita SEGA Era un consolón Todo lo que se perdió Me da mucho penito A lo mejor sale luego El Castlevania Todavía queda Una segunda parte Del Iceberg Pero es que va a doler Yo creo que van a salir Un montón de juegos De SEGA Va a ser horrible Y buenas a los que Estáis llegando Estamos viendo El iceberg De los media En videojuegos Y está bien triste Está muy triste Quito Pizzas Videojuego Argentino Quito Pizzas Fue un programa infantil Transmitido en Argentina Durante los años 2001 Al 2006 El mismo contaba Con una sección interactiva Con el espectador Se trataba de un videojuego De plataformas Creado por Malabar TV El mismo funcionaba A través de la línea telefónica Mientras el programa Estaba en transmisión Los niños tenían Que marcar al programa Una vez que se tomaba La llamada Se podía controlar A Quito en vivo Con los botones 8 para saltar 4 para la izquierda 6 para ir a la derecha Y 2 para agacharse Las llamadas Eran interceptadas Interpretadas Por un software En los estudios Cabe mencionar Que muchas personas Reportaron problemas técnicos A la hora de jugar el título Esto era normal En zonas bastante alejadas Al estudio Ya que se prestaba Para tener problemas De latencia Por eso es que Se pedía a los espectadores Que apagaran cualquier Otro aparato electrónico cercano El juego junto con el programa Llevó a tener Grandes números de audiencia Siendo recordado Por varias personas Hasta la actualidad Aún así hasta la fecha Jamás se ha tenido La intención De portar el juego Para alguna plataforma Ya que el mismo Estaba diseñado Para la televisión Algunas fuentes aseguran Que se llegó a distribuir Una demo técnica Del juego para PC Y que incluso estuvo Subida en la página oficial De Malabar TV Pero no se tiene Ninguna copia O archivo existente Lo único que se encuentra En la red Son testimonios de usuarios Que lograron jugar al título Y algunos videos Que nos dejaban ver Como era Bueno este está curioso Que se controlara Con las teclas Así sin más Kirby Bowl 64 Este se trata De una secuela directa Del juego de Kirby Para la Super Nintendo Y va a ser uno De los primeros títulos De lanzamiento Para la Nintendo 64 La cual aún estaba En etapas muy tempranas Donde su nombre en clave Era Ultra 64 El mismo presentaba Un gameplay Bastante simple Donde controlábamos A Kirby Hecho bolita En diversos mapas Donde nuestro objetivo Sería acabar Con los enemigos Esparcidos por el área Ya sea en modo solitario O en modo multijugador También estaba el competitivo Donde nos enfrentaríamos A otros jugadores Y el objetivo Sería sacarlos Del escenario Para ganar puntos Todo esto antes De que se acabara el tiempo El juego fue cancelado En una etapa Muy temprana Del desarrollo Eso se puede ver En varios modelos Y las texturas De los mapas Esto debido a que Nintendo Sentía que el juego No tenía nada que ofrecer Siendo una experiencia Más parecida A un minijuego Como Mario Party Por juzgar algunas capturas Se tenía la intención De crear un modo aventura Alguna especie de exploración Al hacer que Kirby Caminara de forma Pero esto va a ser Lo que van a sacar ahora ¿No? O sea no igual Pero parecido ¿No? Que no se sabe todavía Si va a ser de pago O no Pero si no Es básicamente eso Pues entonces Fue una idea descartada Pero que vuelve ahora El juego fue reemplazado En su momento Por otro proyecto Llamado Kirby Air El cual también fue cancelado Y resucitado Para la Gamecube El único material Que sobrevive de este juego Son algunas capturas Que salieron a la luz Los artículos De revistas de videojuegos Y un video De la convención De Son Shinkai En 1995 What's the Doom Creados por Eric Harris Si bien este puesto Por si solo No tendría nada especial Ya que a lo largo De sus ya casi 30 décadas de vida Han existido muchos mods O como se le conoce En la comunidad Muchos what's de Doom Que se han perdido A lo largo de la historia Esto es normal Ya que muchos foros Y páginas Que albergan este contenido Han cerrado Mudado de servidores Pero los what's De los que hablamos No fueron hechos Por cualquier entusiasta De la programación O algún curioso Que le metió mano Al código del juego Estos niveles Fueron hechos Por Eric Harris Para el que no conozca Este nombre Se trata de uno De los coautores Del famoso tiroteo De Columbine Aunque por la información Recabada Se cree que fue El autor intelectual Que arrastró A su amigo Dylan Claybolt A ejecutar Aquel trágico evento Se tiene un registro De 7 was Creados por Eric Estos mods Tenían por nombre UAC Labs Dead Machine In Bricks Mortal Kombat Doom Hockey Watt Killer Station Y Outdoors Estos serían niveles Muy básicos Donde solamente Siempre harían texturas Y contenido Ya existente En el juego Sin embargo En varios niveles Se podían hallar Distintos textos Que una vez Conocieron el desenlace De la vida de Eric Serían preocupantes Como en el nivel Del apps Donde al iniciar La partida Podemos leer Un texto Que decía Buena suerte Marín No te olvides De matarlos A todos O en el Watt De Dead Machine In Bricks Donde dejaba Un mensaje De amenaza Cualquiera Que modificara Su creación Con la advertencia Que los volarían Pedazos Otro cambio Notorio Era que reemplazaba El nombre De la dificultad Pesadilla Por otros nombres Bastante agresivos Por decirlo De algún modo Eric no solo Diseñaba Los niveles Y ya Sino que tenía Varios apuntes Y notas Donde expresaba Sus ideas Para los próximos Watt De una manera Bastante metódica Y es que Le eran fan Hacérrimo De Doom En varias cintas Que fueron liberadas Al público Hace alusión Al videojuego E incluso dice Que su plan Se va a llevar A cabo Como en Doom Una de las teorías Más sonadas Durante los años De la siguiente tragedia Era que Eric y Dylan Estaban recreando Las cuerdas De Columbine En Doom Esto con el fin De entrenar Y planificar Como iba a ser Su atraco Esto si bien No quedaba Del todo descartado Tampoco se puede Decir que era verdad Y debido a la época Y la conmoción Del caso Mucha de la culpa Se le fue impuesta Al videojuego Hasta el día de hoy Solo se han encontrado Un puñado de estos Watt Los demás se encuentran En una completa perdición Nadie sabe Si alguno de estos niveles Guarda otro mensaje O alguna amenaza Que predijeras El lamentable suceso Para bien o para mal Este material Se encuentra perdido En anteriores videos Ya vimos todo este meollo De la los media Sabemos que la industria De los videojuegos Es tan grande Que existen demasiados juegos Que se encuentran Ahí varados Esperando a ser encontrados Por eso te traemos La segunda parte Del iceberg De los juegos perdidos Sin nada más que decir Comencemos Need for Speed Most Wanted 2 Prototipo parcialmente encontrado Año 2011 Este juego Es una versión temprana Del juego Que eventualmente Se convirtió En Need for Speed Wanted de 2012 Que fue publicado Por Electronic Arts Y desarrollado Por Criterion Games Most Wanted 2 Fue concebido Como un título provisional Alrededor del año 2011 El juego habría sido Una secuela directa De Most Wanted Original del 2005 Habría incluido Muchos elementos De juegos anteriores De la serie Como opciones De personalización De coches Y una historia Sin embargo Estos conceptos Finalmente fueron descartados Y el lanzamiento final Fue radicalmente diferente Con poca influencia Del juego de 2005 Aparte de su título Gran parte El contenido cortado Se puede encontrar En los archivos Del juego A finales de 2016 Se creó un hilo De teorías De Need for Speed Que analizaba El contenido No utilizado Del juego Que entre otras cosas Presentaba arte conceptual Filtrado del portafolio De un desarrollador En 2017 El canal de YouTube Screwed Games Compartió imágenes De un prototipo Del juego Sin embargo Fue retirado Algún tiempo después El metraje del juego Muestra una escena inicial Narrada por lo que puede ser El protagonista principal El jugador Puede conducir libremente A través de un vasto mundo abierto Como en otros juegos De Need for Speed Escapar de la policía Es una parte importante Del juego El jugador Puede usar armas Como Speed Trips Contra los coches De la policía En su persecución Otra característica Que se eliminó De la versión final Esto si da pena Que se descarten cosas De un juego Que al final sale Que iba a ser Totalmente diferente Pero al final Pues sale De otra manera Pero bueno Taiwán 2001 Videojuego perdido Para PC Taiwán 2001 También conocido Como TW2001 Es un videojuego Desarrollado Por una supuesta compañía Llamada Kuso Soft Se trata de una parodia Del videojuego De culto Hong Kong 97 Reconocido No solo por su bajísima calidad Sino por su humor En contra del gobierno chino Y el uso de fotografías De cadáveres reales A diferencia de este Que se llegó a comercializar Y es ampliamente conocido La información sobre Taiwán 2001 Es nula Y se desconoce Su paradero En 1995 El periodista Kowdong Kurosawa Junto a su empleado De Enix Desarrolló un videojuego Pirata Para la Super Famicom Con el objeto De ser el peor juego Existente Su intención Era satirizar La industria El videojuego Creando la obra Con el peor gusto posible Tomando como inspiración La transferencia De la soberanía De Hong Kong A la República Popular China Que ocurriría en 1997 Este es un juego Donde se controla Chin Un supuesto familiar De Bruce Lee Que lucha contra La cabeza resucitada De Yen Chiao Ping El entonces líder Supremo de China Bajo el sigo De Happy Soft El juego sería distribuido De manera ilegal Como Hong Kong 97 Con el pasar De las décadas Hong Kong 97 Se volvió Un videojuego De culto en Japón Y Taiwán Debido a sus temas Controversiales Y su pésima calidad En algún momento De los años 2000 Surgió la idea De realizar un videojuego Que se considerase Incluso peor Que Hong Kong 97 En este caso Se basaría En otro conflicto Político asiático La disputa Del reconocimiento Y reclamo territorial Entre la República Popular China y Taiwán Oficialmente República de China El juego se llamaría Taiwán 2001 Y se distribuiría De forma gratuita Por internet Al igual que su inspiración Que permitiría seleccionar Tres idiomas distintos Taiwán 2001 Podría jugarse En taiwanés Mandarín UA Y mandarín estándar Una vez seleccionado El juego El argumento Era mostrado Con casi la misma estructura Que Hong Kong 97 De acuerdo a su sitio oficial Taiwán 2001 Se habrá distribuido De forma gratuita Mediante un enlace De descarga A día de hoy El enlace no funciona Y no fue archivado En Wai Bag Machine No se conocen Respaldos En otras páginas Ni el archivo Ha resurgido en internet El juego pasó Tan desapercibido Fuera de Taiwán Y no se hizo notar Hasta la entrevista Con Kolon Kurosawa Para Sig Sama Sobre Hong Kong 97 Otras menciones escasas Aparecen en publicaciones En chino Incluso teniendo Una referencia En la Wikipedia China Gracias a esto Solo algunas imágenes Están disponibles Sobre este juego Normal que esté perdido Se ve bien hardcore Shadow the Headshot Versión para adolescentes Perdía en 2005 Shadow the Headshot Es un videojuego De disparos En tercera persona Que se lanzó El 15 de noviembre De 2005 En los Estados Unidos Para Nintendo Gamecube ¿Algún día tengo que probarlo? Yo sé que hay gente Que no le gusta Pero yo sí quiero probarlo Nation 2 y Xbox Si bien el juego Se volvió famoso en internet Por su tono oscuro En comparación Con otros juegos de Sonic Lo que se lanzó Como producto final Es significativamente Diferente de los planes Originales de Sonic Team Las primeras versiones Del juego Buscaban una sensación Más seria Que el producto final Se vio a los soldados Del juego sangrando Y muriendo en la pantalla Una escena CGA En la que un soldado Disparaba a María También era Completamente visible Además se cree Que hubo un diálogo Más fuerte En estas primeras versiones Incluido Sonic Usando la palabra Peace Que se cambió A Tick En la versión final Del juego Algo que si bien Es tonto Resultaba Pero Tick Suena como Bueno Sí Sí Parecido En los juegos Del erizo azul La SRV Dio la versión Inicial del juego Que SEGA les envió Una calificación T Para adolescentes Por violencia De dibujos animados Lenguaje explícito Sin embargo Ese mismo año La SRV Puso vigencia La nueva calificación Everyone más 10 Que SEGA consideró Más apropiada Y abrió al juego Un público más amplio Como tal Se hicieron varias ediciones Y la versión publicada Del juego Fue recalificada Como I-10 más Por violencia de fantasía Y lenguaje moderado Algunos videos De la versión original Como clasificación T Están disponibles en línea Como la muerte Sin cortes de María Así como una introducción Extendida Que presenta dos policías A los que Shadow dispara Si bien algunos sitios Afirman que la versión Japonesa del juego No tiene cortes Esta es idéntica A todas las demás Versiones internacionales Y Zero las calificó Como apto Para todas las edades Algún día Algún día lo jugaré Aquí Con todos los demás Sonics que me faltan También Pero sí que le tengo ganas Yo sé que mucha gente Lo critica Pero yo quiero probarlo ScottGames.com Videojuegos perdidos Scott Cawthon De 1995 A 2006 Scott Cawthon Es un desarrollador De videojuegos independiente Conocido principalmente Sonic Mania Es el único que jugué Y no puedo terminarlo Porque tengo delay Entre la capturadora Y el PC Y es imposible pasarlo Si tienes delay Bueno Por poder se puede Pero hay que Machacarse mucho Por ser el creador De la serie Five Nights at Freddy's Se sabe que antes De crear dicho videojuego Hizo muchos otros proyectos Principalmente De índole religiosa Todos realizados Con el motor De click que impuso Estos juegos De Jashiyukas Gracias por el follow Estaban alojados En su sitio web ScottGames.com Pero con el paso del tiempo Fueron removidos Y ya no se encuentran Disponibles Así que mencionaremos Aquellos más relevantes De la página Floppy Disk La existencia de este juego Está en debate Supuestamente fue hecho En 1995 Involucraba una burbuja azul Moviéndose Por un barco pirata Recolectando gemas Solo se sabe de su existencia Gracias a su mención Por parte de Scott Cawthon Probablemente Nunca haya sido publicado En internet Dungeon Fue hecho en 2003 La información sobre el juego Es nula Y lo único que ha sobrevivido Fueron unos sprites Mega Knight Lanzado en 2003 Se sabe de su existencia Gracias a la captura De pantalla Que se recuperó De este Probablemente este juego Pudo ser un side-scrolling Donde se controlaba Un caballero Contra monstruos Y robots Demon Knight Este fue lanzado en 2003 Pero debido a la poca Información que hay Se ha dicho que pudo ser Alguna clase de secuela O sucesor espiritual Del juego Mega Knight Pero esto no ha sido Confirmado por Scott Dinostria Lanzado en 2003 Se sabe de su existencia Gracias a las capturas De pantalla Que se tiene de este Probablemente haya sido Un juego de vista Aérea En acción Y sucedería En un planeta Llamado Dinostria El mismo habría aparecido En otros juegos de Scott Como Dufas Eifermon RPG Workshop Max Y RPG Workshop Max 2 Lanzado en 2002 Se sabe de su existencia Gracias a las capturas De pantalla Que se tienen de este En este se podían crear Juegos RPG propios Y jugarlos De eso se cuel Se sabe muy poco Pero se cree que su premisa Era la misma Pero con nuevas características Su premisa es muy similar A la del juego 8-bit RPG Creator También creado por Scott Cawthon Goomba Probablemente haya sido Un juego shooter espacial Similar al juego Stellar Goon También hecho por Scott Cawthon Chief of Chaos Lanzado en 2003 Se sabe de su existencia Gracias a la única Captura de pantalla Que se tiene de este Probablemente haya sido Otro juego shooter espacial Al igual que Goomba Y Stellar Goon Solo que con perspectivas Distintas Los Island Lanzado en 2003 De este juego Solo se tiene una imagen De una tienda Con varios animales War Al parecer es un juego De disparos Bastante distinto A los otros juegos Que Scott Cawthon Había hecho El Mage Fue lanzado Alrededor de febrero De 2003 Se sabe de su existencia Gracias a las capturas De pantalla Que se tienen de este Era un minijuego RPG Cuya historia Estaba relacionado Con el juego Mega Knight Algunos de los enemigos Del juego Fueron reciclados Para el juego Legasio Flan 3 Weird Colony Se trataba de un juego MMORPG Donde se podía elegir Como un avatar A un robot Un flan proveniente De la serie de juegos Legacy of Flan Con Skyrow En el juego Se pueden construir ciudades Crear comunidades Y pelear contra ellas Yo no entiendo Por qué le metió Tanta caña A ese juego De Mega Knight Para luego Dejarlo fuera No lo entiendo Al menos Que se hubiera dejado Como un respaldo ¿No? A lo mejor Es que ya no quería Que se viera Su trabajo anterior Pero si tenía Como secuelas Y todo Es que algo De cariño Le tenía No sé A mí me da pena Y para los que habéis llegado Estamos con el iceberg De los media A los videojuegos Yo estoy flipando Con algunas cosas Puede ser Que no haya querido Que se viera Su trabajo Antes de todo Blood Musky Videojuego inaccesible Para móvil Año 2013 Blood Musky Fue un RPG De acción Para iOS Desarregado Por Square Nix Y fue lanzado El 25 de junio De 2013 Originalmente Tenía un precio De 7 dólares Aunque posteriormente Se dio la oportunidad A los usuarios De obtenerlo De forma gratuita El juego podía descargarse Desde el App Store Hasta el 24 de diciembre 2014 Cuando fue retirado El atractivo principal Era que usando La tecnología de Unreal El jugador podía escanear Su rostro Con la cámara del dispositivo Para ciarle su cara Al protagonista La personalización Era muy impresionante Para un juego móvil Se podía elegir Entre hombre o mujer Además de tener Una gran cantidad De opciones cosméticas Para el personaje Como cabello Tono de piel Forma de la cabeza Entre otros El juego necesitaba Estar constantemente Conectado a internet Era posible Jugar con los avatares De otros jugadores Aunque estos No interactuaban Siendo únicamente De esta manera Simples NPCs El combate Era bastante rudimentario Teniendo únicamente Ataques y defensas Sumando una habilidad Especial Que dependía Del clan Que hubiera elegido Al inicio Dot Maskey Se retiró De la galería De apps El 24 de diciembre 2014 Después de casi Año y medio De estar disponible Al público La desarrolladora Reembolsó A los usuarios La cantidad de dinero Que no hubiera sido Utilizado Hoy en día Se considera Totalmente inaccesible Debido a la falta De servidores Pese a que la aplicación Se puede obtener En iOS 9.3.5 Michael Jackson No tenía mala pinta Ah bueno El de Michael Jackson Si es que lo hemos llegado A ver en otros iceberg Así que os tiene que sonar Así que De El FNAF Solamente me queda Jugar a Security Breach Es lo único Que me falta Dance Videojuego Flash Perdido Año 2008 Este es un videojuego Flash de tipo Baile y ritmo El cual fue lanzado De manera de beta En el año 2008 Por la empresa De Michael Jackson Y disponible En su página web Oficial Hasta algún momento Del año 2010 En el juego El jugador Debe presionar Las teclas direccionales En un tiempo exacto En ritmo A la canción Y el baile En las cuales Se recreaban Sus videos musicales Smooth Criminal Beared Billy Yin Utilizando capturas De movimiento De un imitador De Michael Jackson El 21 de agosto De 2008 El sitio oficial De Michael Jackson Anunció el juego Junto con el lanzamiento De su nuevo álbum Recopitalorio King Hop Puff Celebrando Los 50 años Del artista Así mismo Mencionaron Que los 5 mejores jugadores Podrían llevarse Los premios De 2 boletos De avión Y en el caso De ser menores De 18 años Un televisor Sony Bravia De 32 pulgadas Junto con la consola Playstation 3 Posteriormente Se anunció Que a partir Del 23 de agosto El juego También podría Ser añadido A Facebook Bebo Y Myspace En los que Se podrían ganar Tonos de llamadas Exclusivos Y iPod Nanos A los 5 mejores De cada red social Sin embargo Este fue retrasado Al 26 de agosto En donde se reportaba Que el juego Estaba pésimamente Optimizado Además que Los premios Mencionados Solo estaban disponibles En algunos países Seleccionados El 29 de agosto Del año 2008 De manera de celebración Por el cumpleaños De Michael Jackson Fue añadido Al nivel Del video musical El cual solo Estuvo disponible Ese mismo día En julio del 2010 Fue anunciado Michael Jackson Desperience Desarrollado por Ubisoft El cual tenía Una jugabilidad Y temática similar Con el juego Posiblemente Debido a esto El juego Dejó de estar disponible En el sitio oficial De Michael Jackson Y en redes sociales En noviembre de 2021 El usuario MJJ Breaker Con ayuda De Y Back Machine Logró obtener Un archivo .swf No obstante Este no es jugable Del juego Solo sobrevive En tres videos De niveles originales Debido a que Aquel nivel de Bat Estuvo disponible Por un tiempo limitado No existe material Del mismo Bueno Esto es una gran curiosidad Es una pena Que ya no quede nada Pero es curioso Zelda 64 Prototipos parcialmente Encontrados Esto si da pena Del Zelda Pero oye Como se dice Nintendo Suele sacar ideas Luego Y suele meter cosas Y suele hacer cosillas O sea que No está del todo Perdido realmente En Ocarina of Time Años 1995 A 1998 La Ocarina del Tiempo Es un videojuego Desarrollado por Nintendo Para Nintendo 64 Lanzado en 1998 Y que rápidamente Se convirtió En un juego Aclamado por la crítica Ocarina of Time Destaca por haber Realizado el salto Al 3D Introducir muchas De las convenciones Que servirán como base Para los juegos De aventuras modernos Mostrado por primera vez Como Zelda 64 Ocarina of Time Empezó por diversas fases Y cambios notables Durante un desarrollo Que duró 3 años Originalmente planeado Para el complemento Nintendo 64 Yo le tengo unas ganas A Ocarina Horribles Pero Más al Mayorask Porque al Mayorask Si que pude empezarlo Si lo pude empezar Y no pude seguirlo Porque tuve que estudiar Y trabajar Hey Alineo Gracias por el follow Así que sufro por dentro Porque pude empezarlo Y no seguirlo Y dije A un día cuando sea Creadora de contenido Voy a traerlo a streaming Con que capturadora Ahí está Bueno Eso es para gritárselo A la edad chiquita Y decirle No 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 Y ya está ¿Eh? Y ya está Las ideas originales Planteaban un título Más ambicioso De lo que ya era Teniendo que recortar O modificaciones Yo Si Para Nintendo 3DS Claro que si Lo tengo Lo tengo Yes Cargarían parte de los elementos Tras el fracaso De formato a un cartucho estándar Previo a su salida Varias imágenes y material de prensa Fue revelado Aunque ningún prototipo jugable Ha sido filtrado al público Varios elementos beta Han permanecido en el código O se han encontrado en Bulls De desarrollo de Nintendo 64 Bully Jimmy Hopkins Muere cinemática perdida De videojuego Año 2006 Durante el desarrollo del juego Se creó un final alternativo Para la misión 64 Llamado Desafío en la planta En la versión en español La cual es la penúltima misión Del modo campaña En dicho desenlace Si perdíamos la pelea final Contra Edgar Munson Se mostró una cinemática Donde mataba a Jimmy Arrojándolo al pozo de ácido Sobre el que estaban luchando Lo que lo convertiría En el único personaje En asesinar exitosamente A Jimmy Esta cinemática Fue retirada Antes de la salida del juego Muy posiblemente Porque peligraba La calificación T Por parte de la SRB Ya que mostraba De forma directa A un menor de edad Siendo asesinado De una forma intencional Además de que la misma No encajaba mucho Con el ambiente del juego La cinemática animada No ha resurgido Ya que fue eliminada Desde el código Sin embargo Quedaron unos cuantos Archivos residuales Algunos de ellos Fueron los diálogos Que iba a decir Edgar Munson Al momento de arrejar A Jimmy al ácido Y quedaron ocultos Dentro del disco del juego Uno preguntándole Que si eso quemaba Nada como un peeling Químico para tu piel ¿Eh Jimmy? Y otra que decía Pobrecito Jimmy Tomando un baño de ácido No existen otros Archivos sonoros De la escena Ni siquiera Jimmy Gritando el dolor Dentro de los archivos Internos de la misión También se encuentra Una línea sin uso Y corresponde un respawn Las coordenadas Concuerdan con el pozo De ácido Sobre el que lucha Jimmy y Edgar Lo que confirma Que se pensó Hacer aparecer El modelo de Jimmy Dentro del pozo En algún momento Del desarrollo Muy posible Para esta cinemática En los archivos Internos También hay uno Llamado Lickets.dat El cual tiene Dos líneas No utilizadas La primera La primera dice Jimpool Igual a water Lo que apuntaría Que en la versión beta La piscina de la escuela Estaría llena de agua La segunda línea Dice Chemplan01 Igual a acid Que prueba Que se podría interactuar Con el ácido Del escenario De la planta Usando un mod Se puede traspasar El piso del escenario Y acercar al personaje Al ácido Lo que produce Que al instante Aparezca el mensaje De fallaste Te han noqueado A pesar de que el ácido No te quite vida Hay que también destacar El dato De que existe Una cinemática Nusa Dentro del disco Perteneciente A esta misma misión En dicha secuencia Jimmy encara a Edgar Sobre el pozo de ácido Antes de pelear Esta cinemática Se encuentra completada Y con diálogos Y puede ser encontrada Fácilmente en Youtube Mientras que la cinemática Del final malo Fue borrada en su totalidad Y nada de ella Ha sido filtrada A internet Estas cosas Están curiosas Cambios de finales O directamente descartados Eso mola bastante Aunque este sería terrible Pero oye si Puka Dulce noche de brujas Puka Ostras En serio Videojuego flash perdido Buah Y todos los videojuegos flash Que se hayan perdido Esto va a ser horrible Algún día En el año 2008 Con la temática De aventura en 2D Lanzado en el año 2008 Por el sitio web De Yetix Y que se mantuvo Hasta inicios de 2015 En el sitio web De Disney XD Cuando ella misma Fue renovada Fue desarrollada Por la posiblemente Difunta compañía De videojuegos argentina Inner Games Y requería de flash player Para ser jugado Se trataba de un juego De aventura Hecho en flash En el que controlaba Zapuka Para recolectar dulces Y esquivar ninjas Alrededor del mapa Del juego El juego estuvo disponible Desde 2008 Hasta 2015 En las páginas De los canales Con los derechos De las caricaturas En cuestión Sin embargo La Wayback Machine No guardó su archivo flash A pesar de haber estado En línea Por más de 7 años Y actualmente No se ha encontrado Otra página web Que podría haberlo alojado Que pena Se perdió del todo Después de haber estado 7 años Joder Todos los juegos flash Que se han perdido Eso si que es los media Y no queda nada Me da mucha pena Resident Evil Portable Resident Evil Portable Videojuego cancelado Para PSP Año 2009 Este fue un videojuego De la serie Resident Evil Desarrollado por Capcom Y anunciado La E3 de 2009 Como un título exclusivo De la consola Playstation Portable Se sabe que este videojuego Fue presentado En resumen De lanzamientos Para la tercera revisión De la consola portátil Añadiendo Que no sería un remake O una continuación De un juego ya existente Sino que vendría Como una historia Completamente nueva Y que a palabras Del presidente de Capcom Sería un juego Diferente a los demás Incluso realizándose Una pequeña encuesta Sobre quien sería El protagonista De esta próxima entrega Jack Tretton El presentador En ese entonces Sin dar apenas detalles Al respecto Cambió de anuncio Instantáneamente Y todo se quedó ahí Un año después De la revelación La página de Amazon Listó la fecha De lanzamiento Del videojuego Para el 24 de septiembre Del 2010 El día llegó Sin ninguna noticia Y Capcom No dio ninguna Declaración al respecto Hasta el día de hoy No se sabe más datos Acerca de esta Misteriosa entrega No se han encontrado Más detalles De la jugabilidad O de la trama Más allá de aquella Presentación del E3 Tampoco ha aparecido gente Que alegó haber estado En el proceso de desarrollo O siquiera un arte conceptual Como se mencionó antes Capcom Ni siquiera realizó Material promocional O declaró los hechos Detrás de la audiencia Del título en 2010 El juego fue cancelado Silenciosamente Sin un anuncio oficial Por parte de la compañía Yo nunca descarto Que hayan reutilizado Las ideas Y no hayan dicho nada ¿Qué? Es la crisis Gracias por el follow No, yo nunca lo descarto Si la empresa sigue en pie Nunca descarto Estas cosas Y que salgan al futuro Si la empresa Ya está caída O ya no sacan Juego Sí que Las doy por perdidas Pero si no, no Social Empires Videojuego social Parcialmente encontrado De Facebook Año 2011-2017 Social Empires Titulado en español Como Imperios Sociales Fue un videojuego De estrategias Desarrollado por Social Point El primero de junio De 2011 Junto con Social Wars Fueron los juegos más populares De Facebook De ese año Este al igual que su juego Aliado Social Wars Trataba sobre gobernar Y controlar una ciudad Al estilo medieval Donde podremos entrenar Caballeros Jinetes E incluso dragones Mascotas Y churruminos mágicos Este cierre sucedió En 2017 Está acompañado Por la misma razón Por la cual fue cerrado Social Wars La compra de la empresa Social Point Por parte de la empresa Take 2 Interactive Igualmente es arrogadora De videojuegos Además de que Por temas de hackers Y la pérdida de popularidad Con el paso del tiempo La versión de Facebook Es inaccesible Ya que cerraron El juego y sus servidores Desde 2017 Solo sobreviviendo El canal de YouTube De los creadores Donde subieron animaciones Del mismo Si bien existe Una versión jugable Por medio de un server chino Esta está incompleto Yo no puedo opinar Nunca lo llegué a jugar Ni ver Lo siento mucho Pues parece ser De las primeras versiones Del juego Pues esto significa Que faltan muchas unidades Como los Extreme Dragon Colusus y Gods Las cuales son unidades especiales Además de contar Con muchos bugs Y errores gráficos Aparte de no tener El online Pero sobre todo La falta del Soul Mixer Un edificio del juego Que te permite fusionar Dos unidades Para obtener una unidad Más poderosa Siendo el edificio Más querido del juego Y el más representativo De este Por ello Fanáticos del juego Y como algunos grupos Dedicados a devolver la vida A juegos inaccesibles Han estado buscando La forma de contactar Con Social Point Con el fin de liberar La última información Del juego Sin embargo La desarrolladora No ha dado respuesta Alguna Y eso si da pena Que puedan contactar Con la desarrolladora La desarrolladora No conteste Y deja ahí El juego tirado Es una penita Aunque seguramente Sea por licencia Si no pueden hacer nada Porque ya estén caducadas Y el juego ya Está más que muerto Y enterrado Social Wars Videojuego social Inaccesible De Facebook Año 2011 A 2017 Este fue un videojuego De estrategia Al cual tenía una temática De guerra moderna Se trataba De defender nuestra base De la enemiga Por distintos tipos De enemigos Ya sean orcos Alienígenas Entre otros Este juego Fue creado Por la desarrolladora De videojuegos Social Point Siendo este Uno de sus videojuegos Más famosos Tanto de esta desarrolladora Como del mismo Facebook Teniendo la misma fama De juegos como Dragon City Y Social Empires Siendo estos también Juegos de Social Point Su cierre se debió Principalmente Al oro masivo De hackers Que estaban en el juego Ya sea para tener Cash o dinero virtual Del juego De forma sencilla O tener unidades Más poderosas En poco tiempo Otro motivo Fue la compra De Social Point A Take 2 Interactive Empresa desarrolladora De videojuegos Además de que Los juegos Dragon City Monster Legends Videojuegos de la desarrolladora De los que estaban Trabajando en ese momento Tenía mucha más popularidad Además de generarles Mayores ganancias Esto hizo que Social Wars Junto con Social Empires Fueran removidos En Facebook De 2017 Actualmente Solo sobrevive La página de Facebook Oficial del juego Algunos videos de usuarios Grabando sus bases O unidades en imágenes Si se intenta Entrar al enlace Oficial del juego Alocado en Facebook Solamente nos señala Al videojuego Que no está disponible Hay usuarios Quienes aseguran Que Social Point Aún conserva Los archivos Del videojuego Pero ante esto No se ha obtenido Respuestas de la desarrolladora Tampoco se sabe Si alguna persona Pudo respaldar el juego En formato SWF Si no ha dicho nadie nada Ese juego está perdidísimo ya Fijo The Legend of Zelda Mystical City of Courage Videojuego cancelado Para Game Boy Color Año 2000 Un videojuego cancelado Para Game Boy Color Que va a ser lanzado Junto a otros dos títulos Como parte de la trilogía Triforce Aries Debido a complicaciones Del desarrollo El proyecto se redujo A dos juegos Que terminarían Por lanzarse Como The Legend of Zelda Oracles of Age Y The Legend of Zelda Rockless of Seasons Yoshiki Okamoto Director de juegos En Capcom Se acercó a Shigeru Miyamoto Para proponerle la idea De desarrollar un remake Del primer The Legend of Zelda Para Game Boy Color Al enfrentarse al problema El Spana de Tu Hugo Gracias por el follow El tema de no poder ajustar el mapa En una pantalla más pequeña Miyamoto le propuso a Kamoto Crear una trilogía de historias nuevas Basada en los escenarios Que en el equipo de Flagship Ya había diseñado En 1999 Fueron anunciados Tres nuevos títulos De The Legend of Zelda Para la consola de Game Boy Color Con la particularidad De que el jugador Pudiese jugarlos En cualquier orden Y cuyas acciones Afectaran la historia Del siguiente título Que jugaran Cada título estaría basado Hola que guay O sea iba a ser la trifuerza Hola Las propiedades que conforman la trifuerza Tanto en sus mecánicas de juego Como en su historia Mystical Seat of Power Que se encargaría en el combate Y tendría en el centro las estaciones Como el elemento principal Mystical Seat of Whitson Que se enfocaría en la resolución de puzles Y tendría el pincel mágico Como elemento principal Lo cual es extraño Ya que no aparece en el juego final Mystical Seat of Couch Cuyo enfoque se desconoce Pero estaré basado en las horas del día Estos tres juegos formarían parte De una serie llamada Mystical Seat Trilogy Que se conectarían entre sí Mediante contraseñas Sin embargo La complejidad de unirlos a todos Y la ajustada fecha de salida Provocaron que Mystical Seat of Couch Fuese simplemente cancelado Mystical Seat of Power Se convirtió en Oracle of Seasons Y los elementos de Mystical Seat of Whitson Fueron rediseñados Hasta convertirse en Oracle of Age Haciendo de esta manera El tercer juego de la saga El único en ser Agus, gracias por el solo Completamente desechado ¿Qué pena? Pues era una idea genial Que fuera la trifuerza Todo porque no les daba tiempo ¡Qué lástima! Ahora sí se podría hacer Con las consolas que hay ahora Pero no creo que vayan a querer Hacer algo así Mother 3 o Airborne 64 Videojuego can... Airborne Hay que jugar Airborne Algún día, ¿vale? O Mother Ok Cancelado para Nintendo 64 Año 2000 Airborne 64 Como se anunció en Estados Unidos Iba a ser un videojuego Del género RPG Para el complemento Nintendo 64 Posteriormente trasladado A Nintendo 64 Y finalmente cancelado Para rehacerse en Game Boy Advance El juego estaba siendo Desarregado por Apeh Hall Laboratory Y dirigido por Shigesato y Toi El creador de la saga Mother Se correspondía a la tercera parte De la trilogía de Mother Conocida como Airborne En el resto del mundo Iba a ser que se le daría fin a la saga La mayor parte... Yo siempre lo conocí como Mother Siempre Porque yo no llegué a ver nunca Airborne Yo siempre vi Mother Porque yo en internet Siempre oí hablar de Mother Yo vi Mother Y un día aquí en streaming Me enteré de que Airborne Y Mother Eran lo mismo Y me quedé como What the fuck Y por qué nadie lo llama Airborne Y claro, era Mother Pero fue porque yo me he criado Aquí en internet Con los videojuegos Y lo conocían todos como Mother En ningún momento era Airborne Y tuve ahí un cortocircuito de What? Así que algún día tengo que jugarlo Ahora ya lo sé Pero claro Yo nunca había visto Airborne ¿Vale? Yo siempre vi Mother Así que no es mi culpa Es culpa De los Que hacían tops en internet Y enseñaban juegos en internet Que nunca lo llamaban Airborne Nunca Nunca, nunca, nunca Nunca La época en donde se iba a ubicar la historia Era en 10 años después de lo sucedido En Mother 2 En el año 2000X En ese entonces no se tenía un personaje principal definido Pero probablemente sería Lucas Quien iba a desempeñar ese rol La historia se centraba en un pueblo muy pacífico Llamado Taitzumari Luego nombrado Tazmili Todo estaba bien hasta la aparición de extraños seres Que se convierten en los animales de las quimeras Esto provoca pánico en el pueblo Y con el tiempo todo se empeora Las quimeras volvían salvajes a los animales Por ejemplo un dragón que había sido robotizado Quien asesina a la madre de los gemelos Lucas y Klaus Los protagonistas La trama iba a tener 12 capítulos Con algunos cambios en la jugabilidad Al ser un RPG El sistema de batallas por turno Se siguió usando como en anteriores entregas Con algunos elementos de combate en el tiempo real Como el uso de un botón para despertarse Incluso se haría un uso de un rumble pack Para la Nintendo 64 Pero se descartó Por lo incómodo que podía ser para el jugador El videojuego pretendía sentir una experiencia única al jugador Además de agregar una trama mucho más oscura Que la anterior entrega Como ejemplo el jefe final no iba a tener diálogo Esto para ser una experiencia más aterradora Con respecto a la experiencia única Se tenía planeado que el jugador pudiese personalizar el juego Como por ejemplo que al llegar a la cima de una colina El jugador podía plantar una semilla Y esperar a que ésta creciese para llegar más alto Mientras que otro jugador podía hacer otro camino secreto Y acceder a éste También pretendía incluir 10 personajes jugables Que se repetirían a lo largo de la historia Algo similar al videojuego Life Alive Se presentó una demo jugable para el Space War de 1999 Junto con otros juegos anunciados Muchos jugadores recibieron el juego de una manera muy positiva E incluso la prensa especializada señaló que era un videojuego muy impresionante Para la Nintendo 64 Con cinemáticas y bandas sonero impresionante Quizás su escena más memorable fue la escena de los vagones de mina Mother 3 llevaba demasiados retrasos y un desarrollo muy lento Pues debido al fracaso de la Nintendo 64 DD Se tuvo que trasladar a la Nintendo 64 Y por último se consideró para la recién anunciada Gamecube Según los artistas que trabajaban en el proyecto El juego estaba completo en un 60% Donde solo faltaba la programación que llevaba un 30% El juego fue cancelado en agosto de 2000 Uno de los motivos principales por los cual este proyecto se canceló Fue por el estrés de los trabajadores Incluyendo a Saturo Iwata Uno de los productores del juego En palabras de Shigesato Itoi, creador de la saga y del juego Están obligados y obsesionados en el 3D Y toda la energía y el trabajo que conllevó hacerlo Realmente los dejó estresados Y pensaron que aquella idea había sido una mala elección Tras su cancelación se le propuso a Itoi reiniciar el proyecto para la Game Boy Advance Pero este se negó alegando que el esfuerzo será incluso mayor Shigeru Miyamoto incluso consideró que el guión de Mother 3 Debería ser lanzado a otro formato como una película o un libro Y sumando diversas peticiones hechas por fanáticos Y Toi decidió retomar el concepto para la portátil Después de 3 años de desarrollo El 6 de agosto de 2006 se lanzaría a Mother 3 para la Game Boy Advance Con gráficos 2D muy similares a su predecesor Y conservando gran parte de la historia original Hasta el día de hoy el título solo ha salido en Japón Con varias traducciones no oficiales en Occidente Existe la posibilidad de que Nintendo conserve aún el cartucho prototipo de Mother 3 Posiblemente de la demo mostrada en el Space War de 1999 Esto se complementa tras la aparición de los prototipos de Pokémon Gold y Silver de 1997 Así como la filtración de múltiples versiones preliminares de otros juegos de Nintendo Diversas fotografías y videos de la época han aparecido con el tiempo En los que solo se puede ver el entorno gráfico del juego Y así es como llegamos al final de este iceberg de los juegos perdidos Cuéntanos ¿Te quedaste con ganas de jugar alguno de estos títulos? Esperamos tu aporte a la comunidad aquí abajo en los comentarios Sin nada más que decir Pero el equipo de Kandrex se despide Y esperamos verte de vuelta en un próximo video Pues muchas gracias acá entre geeks Por el iceberg de los media de los videojuegos Muchas gracias seriosos por haberlo visto conmigo Espero que os haya gustado A mí hay algunos que me han dado pena Otros creo que se van a reutilizar Y otros puede que no estén del todo perdidos Sino que tarden como 8 años más Siempre hay que ser positivo Os lo dejo aquí en el chat, ¿vale? Y muchas gracias por haberlo visto conmigo Espero que os gustara ¡Gracias!